Una flor en el camino coqueteándole a un lucero Y un chupaflor que volaba cerquita del arroyuelo Al ver como la chupaba en mi pecho sentía celos De tanto secar mi llanto ya no sirve mi pañuelo Ya no sirve mi pañuelo de tanto secar mi llanto Porque yo la quiero tanto, es la flor de mi sensuelo Ya no sigo con mi empeño, preciosa de lirio blanco Preciosa de lirio blanco, de mi pecho me la arranco Para brillar en el cielo, sin el alma llevo un duelo Me mataron tus quebrantos, adiós cariñito santo Te harán falta mi consuelo Preciosa de lirio blanco, de mi pecho me la arranco Para brillar en el cielo, sin el alma llevo un duelo Me mataron tus quebrantos, adiós cariñito santo Te harán falta mi consuelo Me mataron tus quebrantos, adiós cariñito santo Que si en la tierra ajena no cosecha fruto bueno Yo tanto que la quería, pero era un cariño ajeno Y el rollo de la mañana la arrullaba entre tus senos Me gustaba demasiado, por su amor era tan bueno Es que su amor es tan bueno, me gustaba demasiado Pero era feliz a su lado, sé que todavía la quiero Yo por esa flor me muero, aunque todo fue un pasado Un eterno enamorado, con un corazón de acero Olvidarla yo no puedo, a su amor voy resignado Será que soy masoquista o es que estoy acostumbrado Aunque todo fue un pasado, un eterno enamorado Con un corazón de acero, olvidarla yo no puedo A su amor voy resignado Será que soy masoquista o es que estoy acostumbrado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!